¡Hola amigos! Sean bienvenidos a mi canal Y esta vez quiero probar más mascarillas porque soy una tita en las mascarillas Perdónenme emocion pero hoy es mucho buena y ¡ay! ¡qué pasión! Y pues bueno, hoy quiero probar este para quitarme los granos Y esta de perlitas Y pues acompáñenme a hacer todo este proceso de mi maquillaje, mi look y todo lo que necesito para esta noche buena Y pues bueno, primero ya me lavé la cara y me voy a poner esta Esta me va a arrancar hasta el alma Y bueno amigos, ¡ay! perdónenme, no puedo hablar pero es que ya se está secando Pues ya me la puse y ahora tengo que esperar a que se seque Y bueno amigos, se me acabó la cámara de la pila... de la pila La pila de la cámara y tuve que poner otra y en lo que se la buscaba Pues se secó este y me lo tuve que quitar Y admito que se me salió una que otra lagrimita Pero bueno, voy a quitarme la toda Pero bueno, ahora voy a probar esta mascarilla que es de perlas Y me la tengo que dejar 15 minutos ¡Pueden quitar su música! ¡Copyright! No, mentira Y me la voy a poner Y ahora me la voy a dejar 15 minutos 3.38 ¡Ay! ¡Miren a mi novio! ¡Qué bonito! Y pues me la voy a dejar Bueno amigos, aproveché para cambiarme Y pues ya me voy a quitar la mascarilla Y ahora me voy a maquillar Me voy a poner primero el primer Las gotitas Y me la voy a exparcir por toda la cara Y ahora me voy a aplicar mi base Como tono de transición Voy a estar usando este color Y bueno amigos, ya me puse la base Me voy a poner Se me ven un poco raros mis labios Pero me voy a poner el labial Y bueno, ya me puse el labial Me voy a seguir pintando los ojos Y listo amigos, ya así es como se ve Y nada más voy a corregir un poquito Aquí en esta zona Y me voy a delinear las cejas Y ya nada más voy a enchinar las pestañas Y listo amigos Ya estamos listos para estar todo el día Sentados en la sala de nuestra casa No, no es cierto Y ya estamos listos para navidad Y bueno pues, así es como quedó Esto Ahora me gustó Fue sencillo Y fue muy Y bueno amigos Espero les haya gustado el video de hoy No se olviden de suscribirse Compartirlo Darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando yo subo un nuevo video Audio Jungle Audio Jungle Y activar la campanita de notificaciones 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 Y activar la campanita de notificaciones